Bienvenidos a Aprende a Hablar en América con Tania Taylor y Jerome Taylor acá desde Quiz Nueva York, el blog número uno. La palabra del día de hoy es chequear. Chequeate esto. Hoy vamos a empezar con la canción y mientras Jerome canta la canción yo voy a ir explicando. Que quede claro que chequear es revisar. Chequear es revisar. Que viene de check, check it out, chequear. Like when you check, you look, you pay attention. Mira, presta atención. Por ejemplo, chequeo mi flow, chequea tu rom-pom-pom-pom. Chequear mi phone, chequeo mi phone, claro. Chequear. También chequeo mis emails. Chequeo mi Facebook, claro, porque todos tenemos Facebook. Chequear. YouTube. Chequeamos en YouTube. Chequear. Chequeamos al chico que está pasando. Chequear. Chequeamos a la chica también. Chequear. Chequea, baby. Chequear. Chequear el blog de Jerome y Tania. Chequea. Aprende a hablar en Amel. Hasta la próxima. Chequea. 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 Chequea.